welcome nomadas volvemos a estar aquí en un vídeo de preguntas y respuestas mientras acabo el vídeo de anatomía que lo he tenido que partir por eso he tardado más de una semana porque van a seguir de esos contenidos van a seguir pues más vídeo entonces bueno para no perder el ritmo de domingos pues lancé no me acuerdo que día el jueves o el viernes una tanda de preguntas y respuestas en instagram que ya respondí en instagram y hago el resumen aquí como hice la otra vez así que vamos cuando tardas en grabar un vídeo tres respuestas un vídeo de unos casi 40 minutos tardó realmente en grabarlo unos 40 minutos porque realmente como casi no hay cortes la verdad es que en grabar lo que es grabar un tanto más o menos exactamente lo mismo que dura un vídeo pero para poder grabar ese vídeo yo he acumulado 20 años de conocimientos y experiencia por tanto cuánto tardó en grabar un vídeo pues he tardado más de 20 años en la realidad y entiendo que la pregunta iba por ahí tardo en hacer todo el proceso depende el vídeo unas 20 o 30 horas este obviamente no porque porque bueno primero está el tema de la información el guión y elaboración de la presentación lo que tardó más es en elaborar la presentación la información yo realmente la tengo si la tengo tengo muchos años aquí y la verdad es que bueno pues yo la información ya la tengo por tanto realmente no no hago una exhaustiva búsqueda de información porque es que es lo que me he dedicado en los últimos más de 10-15 años es en formar a la gente entonces formación ya la tengo guión tampoco es muy difícil establecer un guión tanto de vídeos ya veis que están guionizados que van uno detrás de otro ni de dentro de una misma presentación porque realmente insisto que esto es lo que he estado haciendo mucho tiempo hay muchas empresas del sector que siguen mis programas académicos lo cual esto es algo que ya he hecho muchas veces lo que tardó realmente es en elaborar la presentación porque quiero que sea bonita quiero que sea muy infográfica quiero que sea muy clara y eso bueno pues es difíciles son horas de estar ahí con el bueno iba a decir el powerpoint ya no uso el powerpoint estoy usando el keynote de apple lo mismo pero bueno ahí sí que estoy mucho tiempo y la verdad es que estaría mucho más y al final la presencia del vídeo pues hace que acabes no pero son procesos que no acabarías nunca grabación pues como ya he dicho pues una hora o incluso menos entre montar el set las luces y el croma y todo esto pues bueno estás ahí 20 minutos montándolo todo y luego realmente pues lo que es grabar grabar estoy 40 minutos para un vídeo 35 38 porque porque grabó el tirón y lo único que quito realmente son frases redundantes y ya está de ahí no seríamos a las siguientes fases la post grabación realmente hay como tres partes y en la primera parte de montaje que sería descargar las dos yo estoy grabando con un móvil y estoy grabando la presentación con ordenador pues hay que descargar los dos vídeos y son dos vídeos y luego hay que sumarlos y ponerlos en una misma línea temporal yo lo hago con el de apple que es gratuito si lo hago ahí y es una primera fase la verdad es que es muy corta porque es muy mecánica si es descargar unir realmente buscar el punto de unión donde coincide un vídeo con el otro y luego ya le das a grabar y ya está eso más o menos es una hora pero a partir de ahí viene las más complicadas la edición pues depende del vídeo este vídeo no lo voy a editar por tanto no voy a gastar un tiempo pero muchos vídeos estoy entre tres y seis horas porque porque en la fase de edición hago tres cosas una como ya he dicho pues cortar pequeñas frases redundantes la escrito si esto al principio no lo hacía pero la verdad es que veo que sí que es necesario dos a dotar de más información muchas veces aunque en la presentación yo ya creía que estaba bastante claro luego al verlo porque bueno pues como voy haciendo así como improvisadamente sobre la marcha pues veo que sería necesario hacer algo más o dotar de algún apunte más o corregir algo que he dicho que lo he hecho mal entonces bueno pues preparó la imagen y tal para que salga sí y luego una tercera que es más estética que son los efectos de audio etcétera que bueno es que lo hago para llamar la atención y para mantener al espectador pues más o menos atento durante la media hora o más que dura el vídeo en el futuro los vídeos serán más cortos y os lo digo lo que pasa es que hay una serie de contenidos que quiero dar y que lo siento pero son largos me dirás ya está ahora sólo toca subirlo a youtube sí pero sí pero hay que subirlo a youtube tarda un tiempo youtube es lento de la subida y cargar todo es un poco lento hay que generar una carátula es un tema de diseño gráfico y ya lo hago yo en un momento tardo unos minutos pero lo hago editar y preparar los contenidos porque las presentaciones están ahora porque no hay presentación sí pero las presentaciones como se quedan en la descripción del vídeo pues hay que prepararlas y pasarlas a pdf y generar un link para que os lo podáis descargar eso tampoco es muy laborioso pero algo tardo lo que tardó más de la pospo es de los subtítulos este vídeo no va a tener subtítulos pero cuando hay todos los vídeos de contenidos y que subtítulos y los subtítulos los reviso no me quedan perfectos por la final siempre me pierdo cosas que no veo pero la verdad es que tanto youtube como algunos programas que tengo de inteligencia artificial que lo hacen un poco mejor pero siempre hay que corregir muchísimas cosas sobre todo toda la terminología técnica lo cual pues es más del doble de tiempo porque hay que volverlo a ver si y ver que todo lo que se diga lo que se está diciendo etcétera etcétera así que bueno pues más o menos esto más de 20 o 30 horas por eso entre comillas soy tan pesado que ya apoyéis en patria aunque me apoyéis en un cofino haciendo un café simbólico o simplemente si no queréis gastar un duro que lo entiendo sí porque esto al final tiene ese gratuito lo que pasa es que una cosa es que el mundo disponga de esto de manera gratuita y la otra es que yo pueda dedicar 20 30 horas a la semana de manera altruista y sin trabajar en nada más porque yo también tengo que comer entonces entiendo que no podáis no queráis apoyar con dinero pero al menos divulgar el canal porque sí que en directamente pues youtube para que tenga mis suscriptores y 4000 horas de anuales de reproducción pues sí que se puede empezar a monetizar es muy poco pero bueno al menos algo será sí entonces bueno así que si queréis que esto sobreviva que yo pueda dedicar 20 30 horas a la semana haciendo esto pues un poquito de ayuda se agradece sí y aquí la segunda además fue así si la segunda cosa me dijeron es agradecer del contenido de calidad que compartes de lo mejor visto después esto va muy bueno me justifica el punto anterior todo lo que he hecho antes pues a mí se me justifican y me congratulan con este mensaje pues ya para mí queda todo todo cubierto realmente creo que el conocimiento debe ser libre universal y gratuito y por eso me esfuerzo tanto así que quiero remarcar que yo no he venido a youtube a empezar una carrera una carrera de divulgación no de hacerme famoso yo no he venido a youtube para esto para empezar yo he venido a youtube para acabar yo he venido a youtube para terminar una carrera de divulgación y bueno pues sí que voy aprendiendo porque de youtube y de edición no sé mucho cada vez sé más pero pero los contenidos son buenos porque yo no estoy empezando yo estoy acabando mi carrera yo estoy acabando mi vida profesional aquí más cositas ejercicios que recomendarías para fortalecer el hombro post segunda luxación si hay una segunda luxación es que hay una luxación recidivante en recidiva es decir decir que se repite eso quiere decir que tu hombro ya ha encontrado la manera de salir el hombro es débil en la posición de high five high five es esta posición chocos o cinco alegra si esta posición cuando hace este gesto aquí es débil es débil porque los ligamentos que hay están en forma de zeta si están en forma de zeta y en esa posición se abren y en la cabeza del húmero de una forma redonda si encuentra el hueco para empezar a salir entonces si haya habido una primera luxación y no se ha curado bien significa que bueno pues que ya tiene un caminito que sabe encontrarlo y es más fácil que salga lo primero como siempre es valoración de traumatología y de fisioterapia a ver qué te dice a partir de ahí consejos genéricos pues refuerzo del manguito de rotadores que es el manguito de rotadores aunque ya lo veremos en los próximos vídeos porque precisamente van de esto si la cabeza del número pues más o menos si es una cosa así redonda y luego el número el manguito de rotadores son los músculos que son cuatro yo tengo cinco dedos más fácil hacerlo como si fuese en cinco sí que cogen desde muy cerca y coaptan coaptan significa que pegan contra la superficie articular que es la calidad de una idea que es muy pequeña o sea es que esta calidad de una idea es muy pequeñito no lo sé no lo puedo hacer igual es muy pequeña y se cae esto entonces tiene que haber alguien aparte de los ligamentos tiene que haber activo sí que pueda cogerlo aparte claro estos una de las funciones que tendrán es rotar esta cabeza del húmero porque los que coge por aquí rotarán hacia un lado los que coge por otro lado cogerán rotarán hacia el otro lado sin esto los grandes músculos que se insertan en el húmero deltoides pectoral dorsal se tiran con tanta palanca que arrancarían que sacan el húmero de sitio entonces esto el manguito de rotadores es súper importante para coaptar hay que reforzar esto como con ejercicios de rotación sobre todo rotación externa si los rotadores externos muy importantes un poco todo no iría mal rotación externa rotación interna en estabilidad sí que aprendan a trabajar y poquito a poquito en el centro que aprendan a frenar porque normalmente nos luxamos el hombro en un momento rápido un saco de voleibol para ahí un remate de voleibol en ese gesto si ahí es donde se la cabeza del húmero sale le tenemos que enseñar a frenar pero como digo son programas específicos de rehabilitación en este caso y a todo el mundo no le llama un poco de prehabilitación para prevenir esto si cuidado los hombros los hombros es más que el deltoides y cuidado los hombros por favor cafeína como suplementación un clásico si creatina cafeína y proteína for the win si son el trío calaveras y de la suplementación a partir de aquí pues bicarbonato y betalanina pues bastante bien si bicarbonato para activar esa intensidad y en la betalanina pues cada vez parece que tiene más más evidencia científica ok el resto bueno no voy a decir que no funciona pero no hay mucha evidencia que funcione la verdad es que pues cafeína si es una estimulante es un clásico y lo cual si hay relación y hay una relación y ahora aparte que está como muy de moda que hay que tomar entre tres y cuatro cafés al día bueno sin obsesionarse pero si la cafeína funciona si os pasáis de cafeína la vais a liar aparte de que puede ser incluso el doping cuantitativo si hay doping que no son cualitativos que son cuantitativos porque si habéis pasado de cafeína no os paséis tampoco, no os paséis tampoco. Movimientos peligrosos. Presta las nuca, Jefferson Kohl, el Jefferson Kohl es el el como hacer un estiramiento de espalda sí con un peso sí y luego levantarse redondeando la espalda zancadas adelantando rodilla etcétera son evitables bueno depende vale primero primero importante muy importante creo yo es que los riesgos beneficios de un ejercicio no están en su nombre sino están en su número sin su cantidad qué resistencia lo has puesto a qué velocidad lo estás haciendo cuántas veces lo haces con qué frecuencia lo haces todo esto es mucho más importante que no el nombre del ejercicio el nombre de ejercicio no es mágico no provoca ni fuerza ni provoca resistencia ni provoca absoluta ni provoca riesgo en algunos pero a priori no es el nombre del ejercicio lo que te va a lesionar sino es la dosis del ejercicio lo que te va a lesionar o lo que te va a hacer mejorar luego un poco lo que he dicho no yo 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 opinión personal creo que alguno quizás pero a priori no hay ejercicios malos hay ejercicios mal prescritos ojo yo por ejemplo sí que evito los tras nunca los prestas nunca sí que no se expongo a nadie pero la verdad es que está demostradísimo que hay gente que los puede hacer sin ningún tipo de riesgo sí porque el espacio subacromial es diferente en todo el mundo lo cual con una buena valoración y una buena movilidad y un buen espacio subacromial todo el mundo puede hacer ese ejercicio lo que pasa es que como a priori tú no sabes cómo es el espacio subacromial de un cliente usuario atleta y hay ejercicios que te van a aportar lo mismo para que no para que ir a uno que puede haber riesgo cuando hay muchos más que no tienen riesgo lo cual bueno pues no es que sea taxativamente esto sí si lo haces te vas a lesionar sí o sí no es así pero sí que hay cosas que se pueden evitar porque alternativas hay muchísimas lo cual aunque te estoy diciendo que el ejercicio no es malo pues teniendo alternativas pues haz las alternativas y ya está luego también a decir lo de la rodilla del pie la rodilla que sobrepasa la punta del pie yo cada vez que bajo escaleras mi rodilla sobrepasa la punta del pie y no me rompo bajando las escaleras además yo por ejemplo tengo un pie yo mido un 82 más o menos y tengo un 48 de pie mucho más grande que la gente de mi altura lo cual qué significa esto que yo tengo más margen para no lesionarme porque tengo el pie más grande no sé hay que hay que vigilar con ciertos mitos no que ya los explicaremos en algún día porque son un poco mitos sí o son consignas para que tú no hagas otras cosas y son fáciles de ver no es fácil de ver la rodilla en la punta del pie pero no es que sea el problema ese sino es un problema que normalmente cuando hacemos no sé qué o bien avanzamos mucho el peso o bien flexionamos la columna y eso puede ser otras otras historias entonces para evitar eso se simplifican las consignas lo que sí que tengo claro también es que a veces nos pasamos de prohibitivos lo que está claro es que lo primero es no lesionar el primo un primo un noche primero no hacer daño si esto es lo primero pero también es importante no generar no generar miedo al movimiento no generar kinesiofobia lo cual a veces nos pasamos de no hagas esto que te vas a lesionar no lo otro y la gente al final dice no me muevo que me voy a lesionar pues lo peor lo peor que puedes hacer es no moverte o sea como fastidia esto aparte locomotor es con el no movimiento lo cual por favor seamos un poco sepamos navegar entre esos dos extremos del del no hacer nada para no hacer daño bueno pues empeorar por no hacer nada entonces hay que bueno hay que saber navegar ahí sí pero pero si hay ejercicios que hay que valorar hay que valorar sobre todo su carga hay que valorar la individual la individualidad de la persona y si puedes hacer alternativas por la final de si para qué haces esto si hay el riesgo y el beneficio para que busca busca esto no tiene ningún sentido yo veo cosas que no tienen ningún sentido no es que voy a hacer un ejercicio de equilibrio encima de un fútbol con no sé qué pero para qué pero para qué sí es que para qué y ya por favor centrémonos en el para qué qué tan válida es la ley de geneman creo que se escribe con la ley de geneman para describir la contracción muscular la ley de geneman dice bueno esto lo hable en el vídeo de la contracción muscular si dice más o menos que ante una resistencia y ahí añadió sin limitación de tiempo las primeras fibras que saltarán la contracción son las fibras más eficientes las lindas porque porque pueden soportar más fatiga y por tanto no se cansan y si ellas ya pueden solucionar el problema para qué voy a usar otras fibras que sí que se cansan que ellas no pueden solucionar el problema entonces van viniendo las siguientes las intermedias las rabias etcétera en ese orden eso es lo que dice la ley de geneman pero eso no lo explico todo porque porque si el requerimiento si está limitado en el tiempo por datos el requerimiento si es explosivo las fibras lentas entorpecerían porque entorpecerían porque eso todo va por sacudidas si la verdad es el los puentes cruzados todo va por sacudidas si una fibra lenta tarda mucho tiempo en resetear y volver a coger para tirar tarda mucho tiempo aquí está bloqueando el movimiento lo cual está molestando es como si yo me pongo una cadena con usain bolt y digo no vamos a mejorar no porque yo estoy muy fuerte tú eres muy rápido por tanto esto seguro que hacemos más rápido pues no yo molesto a usain bolt por ser más lento estoy más tiempo con un dato de suelo etcétera etcétera lo cual cuando hay demandas de explosividad las fibras lentas se inhiben primero empiezan por ejemplo con las rápidas es más determinante la frecuencia de activación que no tanto el tamaño de la fibra las lentas son más pequeñas y menos fuertes las rápidas son más grandes más potentes a mí no me gusta hablar de ley de género como si fuese una ley del ley de geneman pensar que esto es el 50 y pico de 8 pero que es si no hacer entender los principios que hay así así en dibujito entre comillas la ley de género más o menos dice esto que primero saltan las tipo 1 las lentas luego las intermedias y luego las rápidas en la demanda de fuerza pero cuando hay demanda de explosividad así como veis en este gráfico cuando hay demanda de explosividad si os fijáis aquí sólo están interviendo las rápidas porque las lentas van a molestar lo cual más con la ley hay unos principios inicio del curso 21 22 que formaciones colaboraciones harás bueno espero hacer más no sigo al alquiler pero bueno hay varias cositas en el aire si primero con conexión european es por la gente yo sigo colaborando he parido la mayoría de sus programas de formación y sigo formando sigo en el campus virtual como tutor etcétera etcétera y soy el responsable del strength and medcon specialist especialista de fuerza y acondicionamiento metabólico que es una formación de la leche ahí lo dejo es posible que haya una colaboración aquí en tarragona estoy volviendo a vivir en tarragona de con royal es con la formación de formación que me apetece muy bien porque ellos hacen certificados de profesionalidad que están subvencionados eso significa que pues cada alumno de una subvención lo cual va un poco en línea del concepto ese de que el conocimiento debe llevar a todo el mundo y no solo a la gente que tenga más dinero entonces bueno pues me apetece muchísimo colaborar con ellos veremos si puede ser porque al final todo eso funciona por convocatorias y veremos qué pasa y ya está volveré ahora en octubre noviembre volver a colaborar con él pues matado de el máster de entrenamiento personal y también hay pendiente una colaboración con latinoamérica sigue con el instituto sigue en movimiento pues que bueno pues que quizá allí exportemos algunos de los cursos que estoy haciendo etcétera y bueno pues más cosas más cosas están alquiler me podéis mandar un mail y alquilarme qué opinas sobre el conteo de macros y de macros se refiere a carbohidratos grasas y proteínas y de contar de contar gramos y calorías sin fines competitivos obviamente es necesario bueno vaya por delante que ya no soy nutricionista y dietista lo cual el profesional que te tiene que asesorar de esto es un nutricionista y dietista te voy a dar mi opinión sí porque yo sí que he hecho clases de necesidades energéticas en el deporte en masters de nutrición o sea algo sé mi opinión es mide aquello que sea medible y haz medible aquello que no lo sea eso es una frase de la ley ley me gustaría que fuese mía pero no lo es es una frase que tiene 300 años de vigencia y y creo que has dado en el clavo hablando de objetivo si el objetivo es optimizar la dieta a la perfección porque hay objetivos competitivos porque objetivos de al milímetro de perder peso de perder grasa con sus músculos etcétera hay que contar sino más que contar lo que hay que educar pero explicaba que al final era que a veces una parte de la educación es haber contado alguna vez en tu vida porque porque entonces serás consciente de que es una dieta de 1500 que es una dieta de 2000 que es una dieta de 3000 y sabrás que es 55 de hidratos y 30 de grasas y 15 de proteínas o 20 sabrás que son estas cosas estas proporciones las verás en un plato sí y ya está ojo yo creo que no hay que vivir la vida contando calorías ni contando gramos porque creo que a menos que haya un problema o un objetivo muy concreto yo no voy a contar nada en mi vida pero bueno un poco de educación y ver un plato y ver la mitad amarillo un cuarto la mitad perdona verde un cuarto amarillo y un cuarto rojo entre comillas pues pues creo que esta educación sí que la tenemos que tener y eso sí que a veces pasa por al menos contar una vez en la vida también te digo que cuando te obligan a contar te conciencias mucho más entonces te fijas mucho más en las cosas lo cual ya te digo que contar al menos una vez en la vida está bien pero al final lo que hay que hacer es aprender a comer y aprender a comer no es contar y ya está existe un pico hormonal en torno a los 20 30 minutos que después caen picado a los 60 80 vale sí respuesta corta sí la respuesta larga es realmente importante pues se ve que no tanto pero así existe ya está si el entrenamiento de intensidad provoca un pico de hormona de crecimiento el entrenamiento de fuerza provoca un pico de testosterona y aquí no lo dije pero el entrenamiento mantenido hace crecer el cortisol es así el pico de costa de testosterona por ejemplo es súper corto ahora hablo de memoria pero más o menos en la cresta estaba 10 20 minutos 15 y luego a partir de menos de una hora ya ya caía bastante el tema es que está bastante en discusión si esto o sea cuánto esto es determinante en el entrenamiento de fuerza en la hipertrofia se ve que no es tan determinante como se decía en los años 90 2000 sí pero está ahí este pico está ahí y ese pico al menos me sirve a mí para educar a la gente que me dice no es que yo yo no puedo estar tres horas en el gimnasio entrenando y las pesas como los machacas esos si yo solo quiero que estés en la sala de pesas media hora y eso le cambia mucho el chip a la gente porque la verdad es que las horas más cualitativas o sea el tiempo más cualitativo es el principio de entrenamientos entrenamientos muy muy largos ya no sacas el provecho que sacas en un entrenamiento más corto no digo que un entrenamiento largo sea peor que un corto digo que proporcionalmente lo que tú aprovechas el tiempo pues entrenamientos cortos se aprovechan mucho más que entrenamientos largos lo cual yo prefiero educar a la gente en que hagan entrenamientos más cortos sí y más efectivos porque adhieren mucho más y ya sirve para algo la carrera procurar a ser correcto como decía aquí voy a leer primero sí pero sin faltar la verdad porque yo no como digo siempre yo no miento nunca la carrera ciencias de la actividad física del deporte sirve para acceder al mercado laboral es un hecho innegable tener un conocimiento transversal del ámbito de la actividad físico deportiva otro hecho innegable tres ser un excelente profesor de educación física lo que pasa es que para poder ser profesor de física luego te piden que hagas un máster oficial pagando donde los contenidos son redundantes y eso y eso es así yo cuando yo estudié la carrera yo estudié una carrera que se llamaba y se llama ciencias de la actividad física del deporte yo no estudié ya habían cambiado yo no estudié educación física yo cuando estudié la carrera más o menos de un tercio de deportes sin que el chiste está en que para poder dedicarte al entrenamiento específico de uno de los deportes tienes que pasar por un título de la federación lo cual es un tercio que al menos me ha servido para conocer los deportes que ya está bien un tercio de educación física y su programación para secundaria esto es lo que me van a dar el máster lo cual para qué estoy haciendo esto dentro de la carrera y un tercio que sí que era o ciencias o otras cosas y cuando digo otras cosas digo yo hice expresión corporal hice danza hice bailes afro latinos y caribeños hice danzas tradicionales de países que no sé ni nombrar hice un montón de cosas pero bueno que es culturía general vale compro pero también hice cosas fisiología biomecánica teoría de entrenamiento se dice asignaturas alguna optativa de entrenamiento real no con pesas y yo toque pesas en la carrera en una optativa pero toque etcétera yo tuve la suerte de aprender en el laboratorio yo 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 desde segundo me vinculé al laboratorio de biomecánica y no salía de ahí o sea yo realmente iba a la facultad al laboratorio y luego mis ratos libres iba a clases y allí es donde yo realmente aprendí y ya sé que algunas cosas estas están cambiando pero lo que me cabrea y me cabrea de verdad es que yo estudié ciencias de la actividad física del deporte para ser un científico del deporte años después años bastantes años después de que yo acabase el consenso de facultades de ciencias de la actividad física del deporte decidió que el nombre de mi profesión era educador físico pues la verdad es que me toca un poco la moral yo no estudié educación física yo estudié ciencias de la actividad física y el deporte y quiero ser lo que el resto del mundo se llama kinesiólogos y un experto en el movimiento humano y eso es lo que yo estudié eso es lo que yo estudié lo cual bueno pues eso te da que sí que es verdad que en la carrera sirve mogollón para aprender educación física de hecho apuesta hacia allí pero el resto de salidas que promueve pues las tiene un poco olvidadas y eso es así o sea si tú apuestas si tú eres el mejor haciendo una cosa no puede ser el mejor haciendo las otras cuatro esto es así y la verdad es que en prescripción del ejercicio físico y fitness concretamente pues cogea un poco se cogea un poco porque la universidad o sea el concepto o sea el grado en sí no va en esa línea o no va específicamente en esa línea de hecho va específicamente hacia otra línea de la educación física por lo tanto se aleja del mercado laboral de la prescripción del ejercicio físico de la preparación física se aleja está alejada es un hecho y luego otra que es un poco culpa del sistema educativo no voy a echar la culpa a los alumnos sino el sistema educativo que es que les ha enseñado que los estudios en los estudios hay que aprobar no hay que aprender entonces les dice no para aprobar esa asignatura tienes que hacer esto y esto y al final lo que entiende es que tiene que negociar con el profesor para lograr aprobar y no lo que tiene que hacer al alumno es aprender y esto es así y me diréis hombre y eso siempre es así no hay excepciones hay gente muy buena en la universidad hay gente buena hay gente en la universidad que está llevando la preparación física de deportistas de élite de procesos olímpicos esto es un hecho también o sea no voy a negarlo hay gente muy buena universidad pero también en la misma universidad hay gente que te está dando tendencias del fitness que sigue hablando y es verdad esto que voy a decir sigue hablando de ejercicios para tonificar en serio poner las pilas entonces lo habitual es que en la carrera queda como este punto que da un poco cojo se tengan que seguir formando todos lo hemos hecho si todos hemos hecho y está bien porque la vida la carrera es el es el punto de partida es el punto de salida entonces hay que aprender después y ya está y eso es un hecho y pasa en esta carrera y en todas y ya está qué opinión tienes sobre el TRX muy buena lo que pasa es que no sé si te refieres a TRX como marca o a TRX como entrenamiento en suspensión como marca TRX es la líder y es el referente y es la que haciendo el balance de calidad portabilidad o sea ligereza del aparato y durabilidad del aparato es la mejor hay aparatos más que duran más si los hay pero pesan más hay aparatos que pesan menos pero son más malos etc etc lo cual bueno pues TRX creo que es el líder y es el mejor y está entrenamiento en suspensión que es el concepto pues también me gusta lo que pasa es que todo el mundo apuesta por el entrenamiento en suspensión para generar inestabilidad y generar ejercicios muy difíciles y yo precisamente busco lo contrario yo busco la descarga de peso corporal en el tensor para poder enseñar sentadillas y remos principalmente sentadillas y sus variantes y remos porque realmente el tracción ejercicio de tracción si no hay pesas es muy difícil de hacerlo incluso con pesas o sea necesitas alguna máquina o alguna polea que esté esté elevada y con pesas ejercicios de remo y tal pero el tema de la atracción el remo si pues pues con el TRX la verdad es que funciona muy muy bien y yo enseño tracción y squats o sea todos los enseño con TRX antes de pasar con pesas etc lo cual es un must y ya está ¿ves productivo lentamente ayunas para favorecer la pérdida grasa? bueno aquí se mezclan varias cosas primero es el grado de ayuno que no sé yo a qué se recusa hay ayunos y ayunos primero a nivel de estrategia existe una estrategia que es que antes de la de una competición unos días antes cuatro o siete días antes quitas carbohidratos lo cual sería una especie de ayuno si no es así es simplemente es quitar carbohidratos entrenas con alto volumen te comes a tu organismo se come todos los carbohidratos y unos días antes ya un dos días antes de la competición cuando ya estás dejando de entrenar o estás entrenando solo técnica y tal ya no entrenas con volumen le das muchos carbohidratos y las reservas de glucógeno crecen una sobrecompensación esa es una estrategia basada en el train low compete height entrena con poco carbohidrato y compite con mucho carbohidrato esto bien para el objetivo que entiendo aquí bueno pues si haces un ayuno pues lo que hay es menos reserva de hidrato de carbono pero habría que ver cuánta hay lo cual tienes que tener cuidado con con la dependencia del entreno de la intensidad del entreno del hidrato de carbono un entrenamiento de larga duración intensidad media guay encima es lógico si es lógico si no hay menos carbohidrato y es un entrenamiento que se puede superar con el consumo de grasas pues antes encontrará el sustrato de las grasas porque porque es lo que hay más y lo va a encontrar por tanto parece que es lógico entrenamiento de fuerza yo no lo recomiendo ahora cuando primera porque bioenergéticamente pues la fuerza depende del carbohidrato que un ayuno no significa que no haya carbohidrato ojo pero sí que se ha visto que el tema el tema hormonal pues bueno pues si haces un entrenamiento de fuerza en ayunas no aprovecha después del entreno no aprovecha bien o sea el músculo no 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 reclama la testosterona para generar efectos anabólicos lo cual va a tener fuerza normal guía vale mira relacionado aumentan los niveles de cortisol después de una hora o más de entrenamiento bueno como tirando de tópico pues depende si cuanto más largas el entrenamiento más cortisol antes lo he comentado si es así pero el parámetro que se suele seguir no es el cortisol cortisol es como la hormona del estrés si el organismo cuando percibe mucho cortisol y al revés y cuando percibe mucho estrés sube el pero el ratio realmente que se sigue más es el radio de testosterona cortisol qué significa esto pues que si tú haces entrenamientos de cardio de x tiempo de una hora y media tres veces a la semana pero también hace entrenamientos de fuerza tres veces a la semana el radio de esos jornal cortisol pues se mantiene igual todo bien si tú solo haces cardios cada día de dos horas normal porque tú el radio de testosterona con la dos estona caer o de sol sube el radio de testosterona cortisol se va a ganar y ya y luego también es a la frecuencia es que hago un entrenamiento la semana de tres horas porque voy con la bici el domingo no a hacer la ruta no pasa nada es que cada día hago dos horas de cardio y no haga fuerza pues te estás jodiendo así te lo digo sí que fuerza hay que tener fuerza como si hay que tocar hierro y ya está si tú toca el hierro que todo se mantiene bien y ya está y ya está es que esto es así insisto internacionalmente nos recomiendan el resistance training que es entrenamiento con resistencias o sea entrenamiento de fuerza no es entrenamiento resistencia resistencia no es entrenamiento de resistencia es entrenamiento con resistencia con resistencias eso significa que es el trato de fuerza lo cual quizá hay gente que está leyendo más los artículos recomendaciones de libros de fisiología ya lo dije en el otro vídeo el resumen es Wilmer y es el clásico villar porque está muy relacionado con entrenamiento y lópez chicharro porque el libro está bien y tiene una web muy actualizada que va sacando cosas muy actualizadas lo cual es la última te gustaría volver a investigar pues mira la época más feliz de mi vida realmente y productiva ha sido en el laboratorio bueno en los laboratorios porque estuve en barcelona muchos años y luego en barcelona otros tantos aquí mis colegas aún así soy bastante crítico con el concepto investigación hoy día creo que para poder investigar hoy día hay que estar en un grupo de investigación eso significa que estás en la universidad o que estás bueno pues en un laboratorio o en algún sitio donde se investiga digo en mi sector hay dos sectores que funciona diferente no se puede entender la biomedicina sin la investigación por ejemplo pero en nuestro ámbito para poder investigar realmente tienes que estar en un entorno que te lo favorezca y yo ahora mismo no lo estoy sin lo cual no puedo investigar porque no no soy competitivo si hay grupos que se llaman competitivos y que se alimentan entre ellos sigue haciendo artículos les hago en artículos cuando yo estaba en el mundillo yo salgo en artículos que no he visto en el artículo y hay gente que sale en mis artículos que no ha visto ni un tensión biógrafo esto es así lo cual tú no puedes competir si estás fuera del sistema y ya no puedes competir esto es un hecho y luego que soy más feliz divulgando y creo más en la divulgación que no en el artículo porque el artículo al final solo sirve para la élite para aquel que se los pueda pagar yo he tenido que pagar para descargar un artículo que he escrito yo esto es así en una revista lo cual las universidades que tienen contratados x artículos y tal las universidades pueden acceder a artículos pero a la población general no lo cual la población general no le llega al conocimiento y creo que yo estoy yendo totalmente al contrario yo estoy yendo a vamos a llevar el conocimiento a la gente si a la gente no a la élite que pueda pagar por el conocimiento si nos vamos a llevar el conocimiento a la gente y para eso pues la verdad es que en lugar de publicar en revistas que se leen cuatro científicos para luego citarse entre ellos pues yo prefiero estar aquí divulgando en abierto porque el conocimiento debe ser libre universal y rápido y así que esto es todo amigos recordad el que entregar se desentrega